Quiero recordar esta noche y hacer momentos que no volverán y hacer de aquellos poemas tristes como una oración. Una oración que tiene mucho amor como el que yo estuve alguna vez. Tanto amor que no puedo explicar porque ya no estás aquí. Junto a mí, junto a ser en mis brazos mirando al cielo la oscuridad y así estoy recordando. Junto a mí. Quiero recordar esta noche y hacer momentos que no volverán y hacer de aquellos poemas tristes como una oración. Una oración que tiene mucho amor como el que yo estuve alguna vez. Tanto amor que no puedo explicar porque ya no estás aquí. Y junto a mí, junto a mí, como ayer en mis brazos mirando al cielo la oscuridad ya estoy recordando tu amor. . . . Gracias por ver el video.